¿Qué es el funcionamiento del centro? Otros temas que han sido al centro importantes serían las nuevas tecnologías que tenemos implantadas en el centro. Llevamos ya 6-7 años trabajando en las nuevas tecnologías, formándonos los profesores. Casi toda la semana nos reunimos en una sesión de trabajo para practicar, para aprender el funcionamiento de las pizarras digitales, de los programas informáticos, de los tablets PC, los ordenadores y sobre todo los ordenadores, esos que iban a venir para quinto y sexto, no han llegado pero estamos preparados para recibirlos. Y parece que las noticias que van a llegar a nuestro colegio en concreto al principio del próximo curso. Pero tenemos también trabajando en otros temas, tenemos otros ordenadores, pequeños también en el tamaño, que se llaman tablets PC, que vienen a ser un ordenador que la pantalla se da vuelta y se convierte en una especie de libreta, un libro, donde los niños pueden trabajar, pueden escribir manualmente y presentar los trabajos de clase y todo. También ahí estamos dando mucho la caña, luego damos la caña en los temas básicos, la lengua, la matemática, todo eso que se estudia en los colegios. Es una fusión realmente. La verdad es que están poniendo de moda las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero desde este colegio por lo menos lo vemos como una herramienta más. De momento no destronan a la encerado y la tiza tradicionales, pero sí van introduciendo nuevas formas de trabajar, nuevas formas sobre todo para los niños un poco más mayores de investigar, de buscar informaciones. Es un complemento, un complemento cada día más importante, porque luego a la hora de salir del colegio, salir de los institutos e ir a trabajar ya la informática está al orden del día, pero la verdad es que yo creo que los niños de este colegio de sexto que se van este año saben súper preparados ya para manejar ordenadores, porque llevan de varios años trabajando. Igual que a todos los colegios, tenemos inmigrantes, tenemos otras etnias, gitanos, en fin, de todo Centro Europa, ¿cuántos niños por clase? Pues la verdad es que en todas las clases suele haber alguno, pero más o menos están integrados. Y aquí tenemos una peculiaridad, este centro es una gran, que somos alumnos de transporte. Entonces los colegios, digo, los pueblecitos de alrededor que no tienen en su pueblo colegio, que la han cerrado porque no haya muchos niños, pues vienen transportados aquí en cuatro rutas de autobuses que hacen todas las mañanas y vuelven luego a la tarde a su pueblo, y aquí están pasando el día comiendo, estudiando, trabajando, jugando, en vez de definitiva educándose. Sí, pues también somos centro de referencia de motóricos y de enfermedades del aparato digestivo, diabéticos, celíacos, todo esto. Entonces, en ese sentido, pues tenemos el colegio adaptado con rampas, la verdad es que tampoco son un número muy grande de alumnos de ese tipo, porque son solo motóricos y tenemos pues tres, cuatro niños que andan con sillas o con mandadores por el colegio, que están adaptados, y ya cuando pasan un poco más mayores, si realmente tienen otros problemáticos de carácter psicológico, físico, es decir, son niños de educación especial, pues al ladito tenemos un colegio, un colegio Fuente de Minaya, que los acoge, que les cuida. Y en cuanto a enfermedades de esto de la parada digestiva, celíacos, diabéticos, sobre todo, pues tenemos niños que tienen que controlarse el nivel que tienen de glucosa en la sangre, que tienen que tomarse, algunos se inyectan, y contamos en eso con un personal un poco especializado, compartido con el colegio de abajo, que es una enfermera, que en esos momentos de que el niño, si es pequeño sobre todo, los más mayores, ya no tenemos mayores, así que tengamos, ya se han ido un par de ellos que había, pero ya son autónomos, se pinchan, se ponen la insulina a ellos, en fin, eso es un poquito también otro de los aspectos del colegio menos conocido. Pues yo, una clara, que los maestros y maestras, por lo menos en este caso las de infantil, trabajan mucho, mucho más de lo que llega a los padres, de lo que llega a la sociedad, realmente se, digamos, esfuerzan más de lo que, por lo menos yo como director veo, más de lo que teóricamente nos exigiría la ley. Tenemos un horario, que puede ser poco o mucho, según lo veamos, pero yo veo gente que viene antes, o que viene más tarde, o que se queda, esto lo han preparado después, en horas extras, digamos, después de hacer todo el trabajo ordinario de la clase, entonces tienen una dedicación, un plus de dedicación, digamos que no se contempla en las cuestiones de final de mes de la nómina. La verdad es que he oído muchas veces lo de la vocación de maestro, eso de la vocación se emplea más para los temas religiosos, pero realmente si a uno no le gusta este trabajo, si a uno no le gustan los niños, con la guerra que dan cada uno de una familia, de una forma de ser, si no le gustan en dos o tres años, ¿te qué más? Yo creo que tenemos un colegio majo, está bien dotado, sobre todo, como hemos dicho, tecnología de la educación, informática y todo esto, entonces, en ese sentido, pues quizá, a veces nos encontramos con que el profesorado que somos no llegamos a todos los sitios donde queramos, hacemos muchas cosas hablando de lo mismo de antes, por ejemplo, hoy no tenemos ni quinto ni sexto en el colegio, los de quinto están en la excursión a ver Madrid, Planetario, Museo de Cera, no sé qué más cosas, todo, digamos, relacionado no con el colegio en sí, sino con otro tipo de cultura, otro tipo de experiencias que son interesantes para los niños y que recuerdan, pues luego ya no recuerdan ni lo malo o los castigos que le ponían cuando me encuentro con algún niño mayor, ya que ha pasado a ser jóvenes, no recuerdan las travesuras ni los castigos que hicieron en el colegio, sino que recuerdan la excursión final del curso o la excursión de por aventura, donde tenemos ahora cinco días a los de sexto, son unas experiencias, unas evidencias que yo creo que educan, aunque aquí lo nuestro sean las matemáticas y lenguaje y todo eso.